Realmente enfocada, enfocada viene de focus Que usan los americanos para decir Concentración, focus Pon la atención en un sitio Todos los días el camión de la basura tiene que hacer recorrido desde el vertedero V Hasta los pueblos A, B, C, D y E Vamos a ver, si me sale el dibujo Aquí me ponen que esto mide 30 kilómetros Luego vas así Y cada cachito 5 Pero aquí hay algo que no Lo que ha hecho Selena ahora mismo se llama autorrefuerza Me acuerdo Está diciendo, soy inteligente, me acuerdo de las cosas Y eso es muy importante, porque no siempre vamos a tener a alguien al lado que nos esté animando continuamente ¿Vale? Tampoco vas a estar diciendo que guapo eres Pero cuando haces algo bien Tú solo Dicen, el primer viaje sale de V Llega hasta A Y vuelve a V para vaciarlo El recorrido para otros pueblos es similar ¿Cuántos kilómetros lo corre el camión en el primer viaje? V, A, V 30 y 30, 60 V, A, V es 60 A, B, C, D, E Que no lo había puesto Y arriba V Entonces tiene que ir de aquí a aquí y luego por B ¿Vale? Luego V, A V, B, V Es un banco, ¿no? Sería Aquí un fallo muy gordo No Sí Es que es un fallo muy gordo Yo no entiendo este problema Yo no lo entiendo Que no lo entiende No, porque depende de donde esté esto Y no te dicen que es cuánto hay de aquí a aquí Si te lo dice, ¿qué? A ver, vale ¿Qué? 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 Sería 15 La mitad del camino No, ¿por qué? No te dice que sea 15 Que no Pero es que no te lo dice No te dice de qué va No te lo dice No lo dice No dice esto No dice esto Que hay que suponer algo Digo, si no me pone la mitad Supongo de B, A y de A Yo supuse que era Que era la mitad, ¿no? Sí Pero yo puedo suponer Que como estar dibujo hecho Como estar dibujo hecho Parece que mide lo mismo De aquí a aquí que de aquí a aquí Parece No, es que mide lo mismo Que esto es un cuadrado Vamos En el dibujo esto es un cuadrado Entonces yo no voy a suponer Yo voy a decir Que esto mide 10 De aquí a aquí mide 10 Y de aquí a aquí mide 20 Y punto pelota Vale, entiendo Vale Estas son De aquí a aquí De aquí a aquí En vertical hay 30 Y 5 Y 5 que recorre aquí 35 35 Pero lo que tiene que recorrer Dos veces, ¿no? Claro Aquí son 10 80 80 Aquí serían 90 Y 100 De cuántos kilómetros recorre el camión Cada jornada 60 Más 70 Más 80 Más 90 Más 100 Son 400 Y dice Supongamos que el camión Llega a una velocidad De 60 kilómetros hora Y que los operarios Tardan Paran una hora Para comer Además Tardan 30 minutos En llenar el camión En cada pueblo 15 minutos En vaciarlos Calcular el tiempo Que dura la jornada Bueno Vamos a ver Tiene que hacer 400 kilómetros ¿Vale? Eso va a decir Para calcular Cuánto tarda En hacer 400 kilómetros Divido 400 kilómetros Entre la velocidad Que es 80 Si van a 80 kilómetros hora Para hacer 400 kilómetros ¿Cuánto tarda? 5 5 horas 5 por 80 400 Que tú no has dado todavía física Pero Si tú vas a 80 kilómetros por hora En 5 horas ¿Cuántos kilómetros recorres? Ya está Sería 400 kilómetros Entre 80 kilómetros hora Son 5 horas ¿En kilómetros por hora? Vale Dice que paran Una hora para comer Entonces son los viajes Comer Una hora Y dice que tardan 30 minutos En llenar el camión En cada pueblo ¿Cuántas veces llenan el camión? 5 veces ¿No? Sí Llenar el camión Son 5 veces Media hora 150 Pero es que no me gusta ponerlo así Una hora Dos horas y media Dos horas y media Que son 2,5 horas Y 15 minutos en vaciarlo Lo vacían 5 veces 5 por 15 minutos es 0,25 Es que hacer los minutos y luego no horas es un rollo Que son 1,25 horas Ya les voy a explicar lo que he hecho con las horas Porque como os caiga 9,75 Pues nada Ya sabéis Lo que hace un basurero cada día Vamos a ver ¿Qué he hecho yo? Si me dan 30 minutos ¿Cómo lo paso ahora? ¿Cómo lo dan todo en horas? 30 entre 60 es 0,5 Y 15 minutos 15 entre 60 son 0,25 ¿Cómo lo dan todo en horas? 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 ¿Cómo lo dan todo en horas?